No me convence y no me agrada la idea de una mujer esclavizada, de lágrimas desesperadas, buscando la hora de salir y encontrarse desatada. Vida difícil, le dijeron todos. La casa limpia, los hijos buenos, el marido un caballero. Alimentarlo y tener limpios sus zapatos será tu misión. No te atrevas a pedir un cambio de situación. De destino o de prisión, tú juegas a salir de esta vida. Lees a Freud, a Nietzsche y miras a Frida. Tu mente no tolera esta partida mal decidida, mal jugada y mal perdida. Una jaula de oro te ha comprado y tú la agradeces con lágrimas en los ojos. Así te han inculcado. Es así como debe ser y lo has adoptado. Ahora eres un reflejo más de esta construcción sin freno. Abre tus alas, toca el infierno e inúndate en el cielo. ¿Cuál es más ola? Toma la acompañada. Tú no eres fakir para aguantar puñaladas. De verdad que estás mal, estás mal de la cabeza. No sé cómo soportas humillaciones de esas. Una patada entre las piernas y a correr. Valora, te sonríe que eres una gran mujer. No permitas que te hagan menos. Porque con el tiempo te echaremos de menos. Antes vamos a poner freno. Antes de que los golpes se conviertan en veneno Tu esposo es un demente y tú deberías de ser de mente abierta Abre las puertas del infierno y despierta Porque tú eres más y sumas más que todos A veces es mejor que estemos solos Yo quiero verte por siempre Valora tu vida Es momento de seguir Date la puerta Y deja de sufrir No dejes de mirar a aquella mujer Que fue siempre feliz Soy más fuerte de lo que creí A tu lado solamente yo sufrí Ya no quiero que estés junto a mí Aquellos golpes que recibí Solo me queda el recuerdo Es momento de partir De soñar De sentir De volar De encontrar El sentido de vivir Yo quiero verte por siempre Ahora tu vida Ahora tu vida Es momento de seguir Date la puerta Y deja de sufrir No dejes de mirar a aquella mujer Que fue siempre feliz Y la gente que dirá que diga misa Porque nunca va deprisa Cuando escuchas las golpizas Te aconseja hacer sumisa Tristeza tras una sonrisa Miseria en tu alma Echa triza Analiza dónde estás quizás mañana Te echen una mano En lugar de señalar Por no ser mejor esposa Y causar tantos problemas ¿A quién sí te ha apoyado? El que te juro amor eterno Cumplirte tu vida en un infierno Yo quiero verte por siempre Reír Valora tu vida Es momento de seguir Date la puerta Y deja de sufrir No dejes de mirar a aquella mujer Que fue siempre feliz Algún día regresará El amor a tu almohada Debes sanar tu alma Porque ya está muy dañada Sonríe Olvida el pasado Que siempre Escúchame bien Siempre Abro mejor mañana Que siempre Abro mejor mañana Debes sanar tu alma Sonríe Rosta O Obj П Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.